¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! Estamos en un nuevo episodio de nuevas camisetas de la temporada 2017-2018 Una de las series que más os gusta ver en el canal porque lo petáis a visitas o petáis a like Y yo estoy contentísimo con vuestro apoyo y como no podía ser de otra manera Traemos una nueva hornada de camisetas muy importantes, de equipos muy importantes Y que seguro que os van a gustar o no gustar Pero bueno, por lo menos vamos a ver las novedades de estos conjuntos Así que nada, vamos al lío, vamos a echar un vistazo, vamos a ver las nuevas camisetas Comenzamos con uno de los equipos que más estabais esperando El Chelsea, el vigente campeón de la Premier League Que como bien sabéis, se pasa a la firma americana Nike Abandona Adidas con un diseño, como veis, sencillísimo Muy conservador Nike, no ha arriesgado absolutamente nada con el Chelsea Como veis, completamente azul, sin ningún tipo de detalle El template de esta camiseta como viene siendo habitual en todos los equipos top de Nike Es el Vapor Aeroswift El patrón es igual en todos, en Barcelona, en el City, bueno, en todos los equipos que lleva Nike Y como veis, no tiene nada, simplemente el sponsor de Yokohama, el escudo El logo, el Swash, el logo de Nike en blanco Y un detallito un poco más oscuro en la zona del cuello donde va la tecnología Vapor Aeroswift Pero poco más Lo mismo en la camiseta suplente, como veis ahí Blanca, bueno, aunque parece en la imagen que tiene una tonalidad un poco tirando a gris, ¿no? Un blanco así manchado El resto es exactamente igual, ¿no? Los detalles vienen en azul El detalle del cuello, como veis ahí El logo de Nike, el Swash, también en azul El sponsor de Yokohama también se cambia a azul Y el escudo, o sea, no tiene nada más Muy conservador todo para Nike en este Chelsea La verdad es que no... Viene siendo habitual, ¿no? En muchos diseños de Nike Y lo veréis más adelante porque tengo más camisetas de esta marca Como no ha querido arriesgar nada esta temporada la marca estadounidense También muchos estábamos esperando por la segunda equipación del Barcelona Que se ha filtrado, no está confirmada oficialmente Pero al 100% va a ser esta Se vuelve al celeste, un color que ya tuvo el Barcelona hace poco Hace pocos años Como veis también tecnología Vapor Aeroswift con los detalles del cuello Pero con la novedad de que debajo de las axilas hay una franja en grana Y otra franja en azul, los colores blaugranas del conjunto del Camp Nou Es el único detalle reseñable También una camiseta sencillísima Que no tiene ningún detalle, como veis Falta el sponsor de Rakuten Pero bueno, saldrá con el sponsor de Rakuten Ya visteis que la primera equipación ya salió con el sponsor de esa tienda Creo que es japonesa, ¿no? O algo así Y como veis, muy sencillo todo Se rumorea también que la camiseta tercera equipación será Granate Ojo, ojo al dato porque puede salir dentro de un poquito Esta nueva equipación También ha salido filtrada la segunda equipación del Inter de Milán Otro conjunto Nike Como veis también otra línea continuista Tecnología Vapor Aeroswift Detalles en el cuello con esos tonos en azul Uno más oscuro, otro más claro Y donde varía un poquito La camiseta es gris Realmente la camiseta es gris El sponsor de Pirelli como veis en negro Y donde, como os decía, varía un poquito Es en la zona de los hombros y las mangas, ¿no? Donde está la tecnología Vapor Que lleva puntitos, lleva puntitos milimétricos Y que tienden de una especie de azul marino En la manga, como veis, de la izquierda Hacia un azul un poco más vivo En la manga derecha Es la única innovación que vemos en esta camiseta La suplente del Inter de Milán Seguimos con filtraciones de Nike Porque ahí hay que contar Hay que contar Aquí tenemos otra nueva camiseta Que es del Manchester City La suplente Un color granate Bueno, tirando... ¿Cómo os diría yo? Tirando a color vino, ¿no? Un color así medio rosado Una tonalidad, como os fijáis En las mangas En donde va la tecnología Vapor Un poco más oscuro Detalle del celeste Clásico del City En el cuello Y el sponsor de Etihad En blanco Los juegos también en blanco Y como veis también Es que es todo cortado por el mismo patrón O sea, no han cambiado nada Simplemente han cambiado diferentes detalles Para cada equipo Pero el resto de la camiseta Son todas exactamente iguales Y yo creo que ahí Nike la está cagando La está cagando bastante Porque no creo que yo Que venda mucho de esto No va a vender Pero es que Los equipos y los aficionados Al final necesitan Cosas nuevas Aire fresco Y yo creo que esta No va a ser la manera adecuada Otra filtración de Nike Como sabéis El Tottenham Que se ha pasado a la marca americana Abandonando Under Armour Y más de lo mismo O sea, la camiseta es simplísima No tiene ningún detalle El escudo de los Spurs Que ahora viene con un reborde El sponsor de AIA Creo que es un American Airlines Una cosa así Pues grande En rojo Como viene siendo habitual El Swash En el azul marino Típico Habitual Del Tottenham Y el detalle del cuello Dos franjitas en el cuello Y no tiene absolutamente nada más Muy simplista A ver Hay gente que a él sí que le gusta Este tema de la simplicidad La elegancia La camiseta conservadora Pero tanto, 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 tanto No sé No sé qué pensar Y la camiseta suplente Más de lo mismo Invierte en los colores Se pasa al azul marino Se pasa del color principal El blanco pasa al color secundario Como veis Igual que la camiseta del Barça Donde había el grana Y el azul en las axilas Aquí vemos el blanco En las axilas En la segunda equipación Del Tottenham Detalle del cuello También en blanco Y el sponsor Y el sponsor que pasa de ser rojo Pasa a ser blanco También se adapta A la equipación Un poco más A mí me gustaban mucho más Los diseños Under Armour Sinceramente Para los Spurs Pero claro El dinero manda Y seguro que Nike Ha apostado muy fuerte Por el Tottenham Ahora sí Terminamos ya con Nike Y damos el salto A Argentina Porque Boca Juniors Ha presentado sus nuevas camisetas Como veis Que representan Fielmente Lo que es Los colores de Boca Juniors ¿No? Hay muchos asesinos Que están conformes Que les gusta mucho este diseño Porque vemos mucho azul Detalle del amarillo O del color oro Como le quieran llamar En el cuello El Swash the Night También en color oro Y la franja Donde está el sponsor de BBVA La franja tradicional Estrecha ¿No? Pequeña Respetando mucho El diseño habitual De toda la vida Clásico De Boca Juniors Y la segunda equipación Completamente amarilla Completamente No se ven Restos de azul O rasgos azul En ningún sitio El color secundario Pasa a ser el negro Como veis En el sponsor de BBVA El Swash El detalle del cuello Y demás Y aquí sí que ha cambiado Un poquito El parecer de los aficionados Pero bueno Viene a ser también Una camiseta muy simplista ¿No? Simplemente amarillo Sponsor Logos Escudo Detalle del cuello Y nada más O sea Tampoco No han tirado la casa Por la ventana Los americanos De Nike Bueno Vamos a revisar ahora Diferentes equipos Ya dejando de lado Todo lo que es Nike Y vamos a la liga española Porque el Valencia Ha presentado La segunda equipación Que por fin Para la liria De todos los aficionados Valencianistas Ha llegado La señera de vuelta A la segunda equipación Del conjunto Che Como veis El detalle del cuello Y de los hombros En azul Las mangas El puño de las mangas En azul El sponsor de Blue Que se adapta también A la camiseta Y se pone De color azul Logadidas Igualmente en azul Y los colores Rojo y amarillo O rojo igual ¿Va? Como lo queráis llamar En como franjas Horizontales ¿No? Como veis El diseño está bastante bien En la espalda Se deja el amarillo Completamente el amarillo Para que se vea bien El número Esos dorsales nuevos De la LFP Como veis ahí De Simone Zaza Haremos un vídeo de esto De los nuevos dorsales De como han tenido Esa idea De copiar a la Premier League Y tener los dorsales fijos Pero bueno No esto no es nuevo Esto ya viene de antes Pero bueno Ya hablaremos de ello Y la verdad es que Ha quedado una camiseta Bastante bonita De la señera De esa grandísima señera Para el conjunto Valencianista Seguimos en España La Liga Santander Porque el español de Barcelona Ha presentado nuevas camisetas Y hay salseo Porque los aficionados No están nada contentos Con este diseño de HOMA De la marca Toledana Para el conjunto Periquito Se han quitado O sea Han desaparecido Las franjas tradicionales Del español Blancas y azules Por este Bueno Esta franja Por algo de franja Grande Grandísima Enorme De azul Que prácticamente Corona toda la camiseta Y que se va estrechando Fijaros Se va estrechando Hasta el fondo Y que va desapareciendo Va difuminándose Las mangas en azul El cuello tipo polo Con botones Y yo solo tengo que decir una cosa Vale Está bien que Sea un poco diferente A lo que es habitual Pero Olé por HOMA Por hacer camisetas Modernas Nuevas Con imaginación Con nuevos diseños Y por hacer algo diferente Que es digno de mencionar Camiseta suplente Un poco más sobria Veis Azul marino Con detalle En los hombros Y en la zona De los Sí en la zona De los hombros Y de las axilas Con trazos También azul marino Y un poco de celeste Cuello tipo V Con también un poco de celeste Bueno No llegas a ser celeste Realmente Es un azul Así un poco Un término medio Y el detalle De los puños También en azul Un poco más sobria Esta segunda Que me hace Un poco más sobria Pero la que Realmente va a romper Un poco con lo habitual Es la tercera equipación Que a mi me parece Muy bonita Y está muy chula La veremos aquí a continuación Porque como fijaros Tiene trazos de lápiz Son trazos De bolígrafo De lápiz Que hacen esas tres franjas En color Bueno El fondo es un color amarillo Amarillo flúor Pero lo que veis En los hombros El segundo color Es un color verde Un verde pistacho Y las franjas Esas franjas trazadas Que parece lápiz Tal cual Es también en ese tipo Es en ese color verde Muy transgresora La camiseta Muy imaginativa Y no es la primera vez Que Hohmann hace esto Porque Hohmann tiene Esa visión Esa tradición De hacer camisetas Un poco rompedoras Así hizo con el Deportivo En su día Así hizo con el Sevilla En su día Y ahora con el Español También lo sigue demostrando Que por menos Tienen imaginación Nos vamos a Alemania Porque se ha filtrado También la segunda equipación Del Bayern de Múnich Y es todo un regreso al pasado Porque seguro que muchos Recordaréis Esta camiseta De los años 90 Completamente azul marino Y con esa franja En el pecho Roja A mi me recuerda muchísimo Eso Me trae recuerdos a la mente Me encanta Es una camiseta Que en su día Me encantaba Incluso me parece Que era un poco más oscura Era prácticamente negra Un azul oscurísimo El cuello no tenía en V Lo tenía tipo polo Tenía un cuello blanco Así bastante gordo Y por detrás Lleva la leyenda De Bayern Múnich O como le queráis llamar Que también Estaba en esa camiseta De noventera Y la verdad es que Es un acierto Para mi es un acierto Que Adidas pues Tira un poco de nostalgia Y haga esta reedición Ya lo hizo con el Olimpí de Lyon Esta temporada parece que Adidas está tirando Un poco ahí De los sentimientos De la gente Con diferentes equipos A mi me parece Un acierto bastante importante En vez de sacar Camisetas así sin sentido Que también las saca a veces Eso hay que decirlo Hacer Esos guiños al pasado El pasado histórico De los clubs También es algo Digno de reseñar Y para terminar Que si no el vídeo Se nos alarga demasiado Nos vamos a México Para ver esta camiseta Brutal Del Club América Es una reedición Es una versión retro ¿No? Por así decirlo De una camiseta Del Club de América Del año 95 Creo recordar Y de la casualidad Fijaros en la comprensión Que la hace Nike ¿Vale? La hace Nike En homenaje Bueno A esa camiseta Pero es que el diseño Es de Adidas Es que esa camiseta En el año 95 La original Era de Adidas Es que es algo Que choca muchísimo Pero bueno Esos son cosas entre marcas A mi me alucina Yo me la voy a comprar seguro Ya os lo digo Me la voy a comprar seguro La enseñaré en el canal Porque me parece impresionante Este diseño Retro Completamente retro Pero que tiene mucho significado Que parece Bueno Da la sensación De que son unas Alas ¿No? De un águila Y que Esa connotación Esos colores El azul El rojo El amarillo Tradicional de América Pues le da un toque Impresionante a la camiseta Seguro que vosotros Muchos de vosotros Os encantará Bueno Aquí termina este pedazo De resumen de camisetas Como veis Hay salseo ¿No? Hay camisetas importantes Que vamos a ver En grandes clubes Y la verdad es que Bueno Las opiniones Pueden ser Tanto diferentes De uno Como de otro lado Pero Yo creo que sigue faltando Un poco de innovación Salvo en algunos clubes Y algunas marcas Sigue faltando innovación En muchas camisetas Bueno Si os ha gustado Ya sabéis Dejar vuestro like Comentar A ver que os ha parecido Compartirlo con vuestros amigos Suscribiros al canal Para ver más vídeos Recordad que Las imágenes Están sacadas todas De la web Todo sobre camisetas.com Que son los dueños De las imágenes Que han hecho todo esto Así que El mérito es de ellos Yo simplemente Me limito a comentar Y enseñar Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!